La transparencia y la rendición de cuentas de las grandes plataformas de Internet es un derecho que tenemos todos quienes utilizamos estos nuevos espacios públicos en línea. Reconocemos que las grandes plataformas se han esforzado por aumentar su transparencia. Pero estos avances son hasta ahora insuficientes. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser garantizadas a través de legislaciones inteligentes y adecuadas para que la moderación de contenidos sea compatible con estándares internacionales de derechos humanos. Nos comprometemos a impulsar una agenda y un plan de diálogo con otros actores para lograr más transparencia en Internet, para que haya más libertad de expresión en línea, para empoderar a las personas y así construir una Internet más libre y abierta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.